¡Eso! ¡Que se vaya, que se vaya! Ese total ya que el lugar solo sabe mi tormento Ese total ya que el lugar solo sabe mi sufrimiento Llamo aquí, llamo allá, siempre nadie aparece Llamo aquí, llamo allá, siempre nadie aparece Sé que también te contesté Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, poliquitas, traición de mirada Amores hay, cariños hay, poliquitas, traición de mirada Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, poliquitas, traición de mirada Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, poliquitas, traición de mirada Amores hay, poliquitas, traición de mirada Amores hay, poliquitas, traición de mirada Amores hay, poliquitas, traición de mirada